Por otro lado estamos, ahora pudimos hablar ya con el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, justamente abogado de José Peirano. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? Buenas tardes Raúl, un saludo para ustedes y para la audiencia. Sí doctor, queríamos saber el tema este. Ayer planteó a última hora, creo, el recurso de apelación en contra de las dos resoluciones que decretaron la prisión preventiva. Y hablaba usted del tema de una violación del tratado de extradición, o sea, va más allá de una apelación su pedido, doctor. Claro, nosotros, el tema es que la argumentación judicial de la existencia de hechos funibles graves se sostiene en un concurso de delitos en ambos casos. Y entonces nosotros decimos que acá hay un problema porque el tratado de extradición solamente se autorizó en el caso de garantía uno por un delito, que es el de lesión de confianza, y en el de, ¿cómo se llama? Y en el de garantía cuatro por tres y no por cinco. Entonces encontramos que en cada uno de los juzgados se le sumaron ilegalmente por fuera del tratado dos hechos funibles a Josepe Irán. Y es una violación grave de las reglas de cooperación internacional, del principio de especialidad y del principio de cooperación, porque un Estado es requerido y requeriente debe respetar la decisión suprema del requerido cuando le dice le vas a juzgar a mi conciudadano, pero por este hecho y no por este otro. Y acá en Paraguay, como si fuese que no existiese una postura del Estado uruguayo sobre esta situación, le procesaron por todos los hechos funibles que el Ministerio Público solicitó. Doctor, en este caso, con respecto al de Raúl Florentín, vi que se utilizó el tratado con el Uruguay de 1940. ¿En la extradición del garantía uno se usó también ese tratado o se utilizó esta ley 2753 del tratado del Mercosur de extradición? Este, del 2005. Sí, del 2005. Esa es la ley que se utilizó, pero más allá de todo eso, las resoluciones de extradición. En el de Raúl Florentín, el Estado paraguayo no pidió luego la extradición por declaración falsa y producción de documentos públicos de contenido falso. Sí, pues fue antes de la ampliación nos dijeron. ¿Cómo? Que fue antes de la ampliación, pero hubo cuatro pedidos ahí. Y después de que se amplió por estafa, se pidió la extradición y después vino la otra imputación por producción de documentos de contenido falso, creo que era público de contenido falso y declaración falsa. Sí, pero por eso no se pidió nunca la extradición. No, no se pidió por eso, no. ¿Y ya están prescritos también eso? ¿Cómo? ¿Ya están prescritos también esos delitos, digo? Claro, pero nosotros sin entrar a estudiar la prescripción, lo que estamos analizando es el tema de la medida cautelar con la cual vamos a licitar, si vamos a aplicar criterio de oportunidad, si vamos a aplicar prescripción, si vamos a aplicar qué, es lo que estamos discutiendo primariamente de la medida cautelar. Y ellos utilizaron hechos funibles que no están autorizados para su juzgamiento como excusa para aplicar una función preventiva. Ese es el grave error del Estado paraguayo. Doctor, y nosotros hablábamos con Raúl que en el caso de Miguel Ángel Isfran, ya había, el fiscal luego ya había explicado que solamente por las causas por las que autorizó Brasil, él iba a ser juzgado acá, y que si había otras, para otros hechos punibles que se encuentren, se debía comunicar, y esa es un poco la diferencia que ocurre con el caso de Peirano. No, no te comprendí cuál es la diferencia. No, y que una vez que sale la extradición, para Miguel Ángel Isfran, se acepta ciertos hechos y una sola causa, ¿verdad? Y si es que encuentra un hecho punible más, cosa que no autorizó Brasil, se tiene que comunicar nuevamente eso al país que extraditó para que sea juzgado nuestro país, cosa que no ocurre en el caso de Peirano. Eso nomás te consulto. Claro, no, pero acá lo que ocurre es que ya se había impulsado hace tiempo eso, y el señor Peirano todavía no había venido a Paraguay, y Paraguay quería juzgarle también por otra cuestión, tenía que comunicar. Pero lo grave es, en el caso de la Antía 1, que se comunicó por los tres hechos punibles y se discutió en Uruguay, y Uruguay le dijo, no señor, no le vamos a traditar por conducta independiente en situación de sedición y por conducta con usted a la quiebra. Están las resoluciones. Entiendo. Y ahí, en este caso de Garantías 1, ¿verdad? Ahí hay un pedido, he visto nomás que hay un pedido de criterio de oportunidad que se corrió traslado y la fiscal entonces, Yolanda Portillo, se allanó al pedido, pero eso nunca se resolvió. Ahora tiene que resolverse en la preliminar, doctor. Claro, y eso es lo grave. Y siendo una postura de la fiscalía, que la fiscalía une independientemente a que hoy esté Corveta, que haya estado antes Portillo, que haya estado otra persona antes, hay una postura del titular de la acción penal que requiere la extinción de la acción penal por criterio de oportunidad. Y nos explica que ese mismo órgano venga hoy a pedir prisión preventiva sobre la base de que sus ofertas hay un hecho punible grave, pero que ya se había pedido la extinción de la acción porque tenía oportunidad. Ahí hay una contradicción interna en la conducta del Ministerio Público. Y lo peor es que hay un hecho punible grave que se va a poder probar en juicio, pero la sentencia de la Corte en este caso resolvió con la absolución por inexistencia del hecho punible. Ahí, supuestamente, estaba viendo mal la resolución de la jueza, utilizó el artículo segundo inciso tercero, donde habla de que se puede hablar de hechos con nexo de repente para ampliarse. ¿Puede hacer eso, doctor? ¿Cómo que de hechos con nexo? No, el artículo puede hablar de que de repente hay unos delitos con nexos a lo que se dio para la extinción, se podía incluso ampliar también. Claro, pero es preocupante que se puede, pero acá en este caso ya se le rechazó. En esta discusión puede decir que hay un nuevo delito que surge ahora y que uno puede ampliar, pero acá se envió el pedido de expedición por tres delitos y se le rechazaron dos. Ah, no, es que se envió solo por lesión, entonces. No, 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 se envió por tres delitos y se le rechazaron dos. Ah, entiendo, entiendo, doctor. Y bueno, vamos a esperar entonces a ver qué surge, qué dice el Tribunal de Apelación, porque hoy ya le corrieron traslado a los fiscales de las causas. Así mismo. Vamos a estar atentos a todo eso. Dale, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. A las órdenes cuando busquen. Usted está escuchando PDS. Así hablábamos con el doctor Guillermo Duarte Cacabelo, es el abogado José Peirano Basso, quien planteó recursos de apelación tanto en el jugado de garantía 1 como en el jugado de garantía 1,